Cobras contra Linces en uno de los últimos partidos de la primera jornada en Turenita por la categoría tercera, ahí está el sorteo Nico Moabro estuvo haciendo la cobertura para que vos disfrutes de este lindo partido en la noche de Caballito, en la noche del club italiano la primera chance era para Cobras, Linces ahora que intentaba va a llegar el disparo pero se iba desviado ahora otro remate más que se iba por encima del travesaño acá está la más clarita el intento de Janina a Titos y también de Cari Mesa se acercaba al equipo de Linces, no con mucha claridad pero tenía situaciones, esta sí fue clarita y esta fue gol 1 a 0 arriba, Linces con Bianca Goliath la gran figura del partido fue la número 4 que abría el camino que marcaba el 1 a 0 acá el remate de Camiflores Nico Moabro que te pone todas las jugadas, cada detalle, todo lo ves a través de a dos toques con el querido Nicolás Moabro que es muy querido también en Turenita siempre ahí firme realizando las coberturas la chance para el conjunto de Cobras ya en el segundo tiempo llegaría la igualdad de esta manera qué golazo qué golazo el de Sofi Galván puntazo arriba inatajable el partido que estaba empatado 1 a 1 otra chance más para Cobras que en ese momento parecía estar cerca del segundo de hecho lo estaba pero la sensación que daba era que estaba más cerca Cobras que Linces del segundo gol del partido sin embargo iba a llegar este remate de Flor Magnone y poco a poco Linces se iba a ir acercando ahí está de vuelta Florcita con el disparo que pasaba cerquita se lo perdía la número 12 1 a 1 seguía el partido en el club italiano va a llegar ahora la chance para el equipo de Cobras el intento era de Silvia Aguirre y claro quién iba a aparecer la figura Bianca Goliath la número 4 aprovechando que la pelota quedó bollando ahí cerquita del área para darle la victoria a Linces que le ganó 2 a 1 a Cobras así festejaban significa todo la verdad que estoy muy feliz con las chicas de ganar y nada gracias a todas las que participaron y son una genia la verdad me gustó más el primero ¿por qué? porque había más juegos más pasadas más en equipos ¿cómo tratan de ir adaptándose a lo que les pide la entrenadora? tratamos de adaptarnos a ver ella exige pero va de a poco te va enseñando de a poco te van a dar la atención de aprender y bueno es una genia mucho y todas las compañeras siempre van al mismo ritmo nunca se queda una atrás gracias